Pienso que debo presentar este karma divino. He pensado que podía hacer esta presentación de karma individual a partir de los procesos de la naturaleza, tanto individual como la naturaleza de las cosas. ¿Y cómo se puede limpiar este karma? ¿Cómo se puede limpiar este karma tanto por nosotros mismos y cómo también lo limpia el maestro? El maestro lo limpia muy despacio. Lo limpia poco a poco, un poquito cada día y de vez en cuando también nos da algún que otro chocolate para que nos sintamos bien. Es lo mismo que cuando los niños hacen un buen trabajo les damos algún obsequio, chocolates, galletas y cosas así. Se los ofrecemos para darles ánimos, para que continúen trabajando. Las meditaciones, que limpien los pensamientos. Hay que tomar nota de cuando los alumnos progresan y darles de vez en cuando alguna cosa para que se animen. Este es un aspecto. Ver a los demás como a Dios, como al maestro uno y a los demás y a todo, como al maestro uno. Este es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto es que cualquier cosa que recibimos o recibamos durante la meditación sean pensamientos nobles, pensamientos buenos, ciertas instrucciones y tomar buena nota de ellos. Y si se trata de instrucciones, bueno, pues hay que seguirlas. No podemos ignorarlas porque si ignoramos estas instrucciones que nos vienen durante la meditación quiere decir que no somos un estudiante serio. Porque serio quiere decir que es una persona o un estudiante que se toma las cosas plenamente en serio, responsablemente. En inglés es Sirius. Entonces Sirius y Sirio se parecen, ¿no? Y Sirius, en inglés, es la estrella del perro. Tiene una significación, como sabéis, muy especial. Si somos realmente aplicados e intentamos ser serios en nuestro trabajo y también recibir las instrucciones recibiremos instrucciones directas para nosotros de manera personal. Y recibiremos algún tipo de impulso, de clarificación para nuestros problemas personales. Si es como funciona. Porque el maestro prosigue durante toda la vida. Y él, el maestro, no divide. No hace la división entre lo espiritual y lo mundano. Esto es síntesis. El maestro está tan interesado en nuestra vida mundana como en la vida del alma. Entonces, para el maestro ambas son importantes. Tanto el alma como la vida de la personalidad también. Ambas se deben completar. Esta doctrina del karma está muy bien atendida, muy cuidada, por el maestro Sibibi. Porque, ya sabéis, que lo que dijo fue que, primeramente, él se ocuparía de quitarnos el karma, de neutralizarnos el karma. Y de manera muy rápida, si nosotros tenemos una aspiración ardiente y cumplimos con las instrucciones. Él la estimula. Estimula todo esto. Y lo limpia muy rápido. Y también el maestro se preocupa de que no nos perdamos. Incluso, aunque tengamos una crisis muy, muy seria, muy profunda. Él irá despacio. Pero persistirá. Y se asegurará de que nosotros también pensamos la crisis, la traspasemos. Esta es la belleza también. Hay, además, variedad de maneras de limpiar el karma. Es un tema, un enorme tema por sí mismo. Una manera es limpiar el karma a través de la relación grupal. Supongamos que alguien tiene que morir porque tiene una enfermedad muy, muy seria. Esta enfermedad se puede distribuir entre la gente, un poquito cada uno. Entonces, no tiene el impacto terrible sobre una sola persona, sino que se distribuye y la pasan entre varios de una manera mucho, mucho más suave. De la misma manera, la conciencia de grupo también se puede distribuir así. Entre los que la desean recibir. Y así se va neutralizando el karma. Supongamos que, bueno, aquí en este encuentro hay mucha gente. Bien, supongamos que alguien tiene que pagar, no sé, 100.000 rupias, por ejemplo. ¿Cuándo? Si esta cantidad, que es muy grande para una sola persona, se puede distribuir entre, no sé, toda la gente que estamos aquí, nos toca, no sé, a 10 rupias por persona. Eso, o 20 rupias, eso no es demasiado significativo para nadie. Así es la distribución. Así es la distribución. Así podemos pasar todos, podemos beneficiarnos todos. A través de una buena distribución. De esta manera, el maestro neutraliza y divide los problemas. Para que sean menores. Entonces, la distribución. Y el maestro también limpia nuestros enredos psicológicos. Porque el impacto del karma está en el plano psicológico. Así que muchas veces también el maestro lo limpia a través de nuestros sueños. A través de nuestros pensamientos. No permitiendo que se manifiesten en lo físico. Que lleguen a lo físico. Esta es otra dimensión relativa al maestro y a su trabajo. Trabajo del karma. Dice el maestro. Primero limpiar el karma. Y luego nos ocuparemos de kundalini. Así tenemos la conciencia que quiere elevarse hasta el Sahasrara. Sin embargo, esta misma energía, esta misma conciencia, está atollada en el centro de base. Debido a que está todavía cubierta mucho de lo material. Nuestra actitud hacia lo material es realmente lo que nos ata. Y no nos deja mover verticalmente. Hay que limpiarlo. Es un... El maestro es un buen excavador. Refiriéndose a escarbar o cavar en el centro de base para limpiar todas las impurezas materiales que cubren la kundalini. Así que la excavación clarifica. Limpia. En muchos libros de yoga se habla de esto. De la excavación. Ahora recuerdo, dice el maestro, un libro en Telugo. Dice el nombre de Telugo que habla de esto. Bueno, pero se supone que antes de llegar a ese trabajo ya directamente con kundalini, se supone que conocemos todos los entresijos para limpiar el karma. Y poder así acceder libremente sin ataduras a elevar la kundalini. Y se asume que esto es así. Se asume que esto es así. Y que la doctrina del karma a través de sus divisiones, sanchita karma, pranda karma y agami. Y agami quiere decir el karma que se limpiará en el futuro. Son cuatro divisiones del karma que se tienen que trabajar poco a poco. Y se limpia transformándonos a nosotros mismos. Se transforma este karma ofreciéndonos nosotros mismos a los demás. Descargándonos poco a poco de nuestras propias deudas. Descargándonos lentamente de nuestras deudas. Poco a poco esto va sucediendo y se va limpiando el karma. Ofreciéndonos a nosotros mismos a un todo mayor, más grande que nosotros mismos. Así es como es el servicio. Si hacemos una cosa para dos personas, está bien. Pero imaginemos si lo hacemos para doscientas. Eso es una limpieza espectacular. Eso es una, evidentemente, una experiencia de tipo voluntario. Bueno, porque hemos de saber que el servicio es el camino a la liberación. Hay un libro también lleno de afirmaciones y de sentencias que hablan de esto. La ley del servicio es la ley de la liberación. Ofrecerse. Ofrecernos no quiere decir ofrecernos en todos los niveles. Quiere decir ofrecernos, perdón. Quiere decir ofrecernos a todos los niveles. Dar ayuda en lo físico, en el ayuda y soporte emocional y también ayuda y soporte en el plano mental. También podemos hacer, también podemos donar, ofrecer ayuda a través de la sabiduría. Todos esos yagnas se ofrecen en el Bhagavad Gita. Ahora lo dicen en sánscrito. Todo yagna, yagna. Doce yagnas se refieren, doce tipos de yagnas se refieren en el Bhagavad Gita. Todos son ofrendas, ofrecimientos. Que nos permiten, que nos permiten a nosotros limpiarnos más, clarificarnos más. Para que poco a poco se vaya manifestando la sabiduría. La sabiduría no se da hasta que, o no se puede recibir, se nos da a menos que limpiemos primero nuestra casa. La luz, la sabiduría no puede entrar en una casa que está llena de cosas materiales. Hay que vaciarla, tanto como sea posible. Vaciarla y limpiarla. Entonces el maestro transmite sabiduría a medida que mantenemos esta casa abierta, limpia y el máximo de vacío posible. Hay que limpiarla. Nuestro máximo trabajo es limpiarla. Y poco a poco irán llegando los rayos de sabiduría. Ellos nos impregnan, cuando llegan nos impregnan los rayos de sabiduría. Entonces empezamos realmente a saber cosas. Cada vez más rápido. Así es como es. Entonces a partir de ahí continuaremos mañana. Es un buen viaje. Si entendemos el camino. Si no entendemos el camino. Si no entendemos el camino es el no hacer cosas porque no sabemos cómo se hacen. No sabemos cómo se hacen las cosas. Y si las intentamos hacer, salen mal. Es como intentar cocinar sin saber nada de cocina. Entonces podemos cocinar, pero mejor si no sabemos, estaremos cocinando alimentos que no serán buenos ni para nosotros ni para los demás. Así, por eso, de esta manera, el conocimiento es importante. Esto mismo decía el maestro y lo tenía escrito en su comedor. Seguir el sendero directo del conocimiento. Primero debemos saber cómo son las cosas, cómo se hacen las cosas. Y luego hacerlas. Sin saber hacer las cosas. Si las intentamos hacer, es meterse en problemas sin necesidad de ello. Y, de alguna manera, también penalizar a los demás. Esto es otra dimensión del maestro. Y a partir de ahí, o sea, ya mañana, iremos más adelante para que veamos cuando llega algún tipo de limpieza. Bueno, cómo funciona la sabiduría en estos casos. Y cómo poco a poco, así, nosotros, ya más limpitos, vamos construyendo un puente hasta el plano búdico. Porque, a partir de ahí, uno ya es elevado en el plano búdico. Cuando ya estamos en el plano búdico, un pequeño puente que cruzar. Lo que se denomina el ojo de la conciencia. El ego. Bueno, eso es un tema, otro tema. Una vez la mente está limpia, es como una clase muy limpia, hay que entrar dentro. Y este trabajo es por medio de la mente. Y el otro trabajo, el próximo trabajo después de la mente, es el ego. Decimos mente porque es toda la naturaleza mental que hemos estado acumulando. Nuestra naturaleza del comportamiento, nuestros comportamientos. Y cuando esto, todo, esta gran cantidad de pensamientos y de naturaleza, de comportamientos que tenemos, la empezamos a disolver, entonces la mente se vuelve más natural. Adquiere las cualidades naturales. Y podemos ver a través de ella. Entonces, quiere decir, natural, quiere decir en este sentido, que podemos ver a través de ella, por lo tanto, que no notamos, no vemos su existencia propia. A veces, cuando la clase, si la clase, por ejemplo, está completamente limpia, no vemos, no vemos, solo vemos la clase, no vemos las cosas de ella, sino la clase misma limpia. Igual que en un vaso. Si hay un vaso muy limpio, el vaso no lo vemos. Vemos su contenido, sí lo hay. Para gente como nosotros, bueno, tenemos siempre marca en los vasos, ¿verdad? También en India. Porque, bueno, en India, pues, bueno, todo el mundo bebe y los vasos no están completamente limpios. Y siempre están sucios. Bueno, hay sitios ya en India en que hay un buen mantenimiento y limpieza de estos vasos. Entonces, vemos que realmente el vaso está allí, porque está tan limpio que ni se ve. Entonces, este es el tipo de mente que hemos de tener con estos vasos tan limpios. Que los vasos, vamos, la mente, para lo que la necesitamos es para ver a través de ella, a través del velo de la materia. Es muy interesante esto. La misma historia del discipulado. Ahí dicen 700 maneras diferentes de encararlo y de verlo. Eso es muy interesante. Pero nosotros hemos de respetar la uniformidad que se nos pone aquí, que se nos impone aquí, en este encuentro. Son las nueve menos cuarto. Bueno, me he pasado del tiempo que tenía asignado para hablar, pero solo lo he hecho porque vosotros, todos vosotros, estabais escuchando muy bien. Y lo que me ha llegado era para proseguir un rato más. Y eso es debido a todos y a cada uno de vosotros. Y la relación que se ha establecido en esta sala con lo divino. ¿No es así? Bueno, siempre que hay gente que quiere escuchar y lo hace, muestra su fervor, siempre surge mejor la palabra. Bueno, entonces hay que aprender el conocimiento relativo al karma. Ahí me dice en el aprendizaje del karma todo un capítulo fundamental del Bhagavad Gita dedicado a esto. El Bhagavad Gita no es simplemente algo para recitar algunos versos y saberlo, pero sí muy superficialmente. No, no es eso. Eso hay que saberlo internamente, profundamente. Eso nos ayuda a elevarnos. No solo es para recitarlo, es para elaborarlo y actuar de acuerdo a sus instrucciones. Yo creo que estos capítulos del Bhagavad Gita están realmente de moda. Pero hay que poner esa parte del Bhagavad Gita en nuestra vida. Eso es lo importante. La aplicación, el conocimiento y la aplicación que hagamos de ese conocimiento. Tenemos solo programas en los que promovemos el propio orgullo y nada más. Hay que seguir aquello que es con mayúsculas y lo que se dice. Por favor, coged este entendimiento y trabajadlo. Así podremos limpiar el karma más rápidamente. El maestro lo limpia con el rayo de urano. Está ahí muy, muy, muy puesto. Es la primera vez que el rayo de urano a través del maestro puede llegar hasta nosotros y hacer una transformación de nosotros mismos muy, muy, muy efectiva. Tenedlo en cuenta esto. Esta es la nueva dimensión de este yoga. En los viejos sistemas tradicionales también se trabaja así, pero no tan rápidamente. Tiene lugar en mucho, mucho, mucho tiempo. Si el maestro dice, si tomáis las regulaciones, cinco, cinco de ellas, en doce años yo os puedo transformar. Doce años. Normalmente, se dice en las escrituras, esto tiene lugar en doce vidas para un estudiante que ha encontrado el camino, el camino tradicional de uno mismo a través de un gurú. Y para que el gurú ayude a la transformación, tiene lugar, como decíamos, en doce vidas. Desde doce vidas, entonces, como decíamos, a doce años, eso es lo que se ha ganado en este yoga. Esto es lo que se ha ganado en este yoga. Pasar de doce vidas a doce años. Hemos ganado mucho tiempo a través de la velocidad, la aceleración. Este es el maestro del yoga. No lo dudéis, es el mismo, el mismo sendero del yoga, pero, sin embargo, nos movemos a velocidad de un jet, de un avión a reacción. Entonces, bueno, decimos eso porque, bueno, es el mismo y antiguo sistema, el viejo yoga. No hay nada nuevo en él, a excepción de esta velocidad, de la velocidad. El maestro realizó todos estos cambios en sí mismo y luego los dio. Y eso es lo que necesitamos saber. Y luego, primero saberlo, conocerlo y luego practicarlo. Muchas gracias. El maestro recita una plegaria en sánscrito. La gente también. Y acá va con lo que se me está. Suquino, Baventú, Om Shanti Shanti.